Siguen los accidentes de tránsito en la capital, esta vez el no respetar una señalización de alto fue lo que provocó el choque entre un microbus interlocal y un bus que cubre la ruta 114 y este último terminará destruyendo una vivienda en el barrio Altagracia. Ervin Hernández, el conductor del interlocal, quien supuestamente respetó una señal de alto, el bus circulaba sobre su preferencia y el conductor de este último poco pudo hacer para evitar el impacto. En la vivienda que el bus terminó impactando se encontraban tres personas, las cuales salieron ilesas del lugar. Agentes de tránsito de la Policía Nacional del Distrito 3 se encuentran realizando las debidas investigaciones en torno al accidente que dejó cuantiosos daños materiales. En Crónica TN8 informó Jorge Olivares.